Música Hoy que de lejos te canto, oh cuna de mis amores Quisiera estar a tu lado para adornarte con bellas flores Recorriendo los caminos de Guambo, Cancha y Quiayquero Quisiera estar a tu lado para adornarte con bellas flores Recorriendo los caminos de Guambo, Cancha y Quiayquero Así canta la dama del folclor cajamarquino, Flor Victoria para todo el Perú Música La Cruz de Santa Polonia Se los aguarda su gran tesoro La Cruz de Santa Polonia Se los aguarda su gran tesoro Y con los brazos abiertos al mundo enseña toda su historia De un pasado glorioso que nos legaron su gran raza Y con los brazos abiertos al mundo enseña toda su historia De un pasado glorioso que nos legaron su gran raza Música Así es mi tierra querida, mi cajamarquistorial Desde la cima de Alcumbe se divisan sus paisajes Desde los baños del Inca hasta el hermoso Zangal Así es mi tierra querida, mi cajamarquistorial Música 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 Música